El cuidar sus ojos y mantenerlos en salud es muy importante y es indispensable que usted visite al oftalmólogo al menos una vez al año. Aquí en Cooptica encuentra profesionales especializados que le brindan un chequeo sin costo previa coordinación para que usted solucione su problema de visión. Visite Cooptica en 8 de octubre 3932 y encontrará no solo la solución a su problema visual sino que también una excelente atención.